El próximo video Todos somos iguales y procedemos de un mismo creador Más allá de esclavitudes e injusticias Que se acaben las mentiras y el rincón Que vivamos para siempre como hermanos Y en nuestra mente reine la palabra amor Que no hayan instrumentos nucleares Que causaran al mundo la destrucción Que no haya instrumentos nucleares Que se olvide la injusticia La envidia, maldad y traición Basta ya, no puedo más Que se acabe la envidia, mentira y falsedad Basta ya, no puedo más Que se acabe la envidia, mentira y falsedad La falsedad y la maldad Que por el mundo camina, si no eres precavido Que se acabe la envidia, que se acabe la envidia, mentira y falsedad Es difícil comprender Es difícil comprender Es difícil comprender Que se acabe la envidia, mentira y falsedad Mambo, herencia de Pérez Prado Que se acabe la envidia, mentira y falsedad Basta ya, no puedo más Que se acabe la envidia, mentira y falsedad Basta ya, no puedo más Que se acabe la envidia, mentira y falsedad Basta ya, no puedo más Que se acabe la envidia, mentira y falsedad No, 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 no puedo más No, 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 no puedo más Que se acabe la envidia, mentira y falsedad Basta ya, no puedo más Que se acabe la envidia, mentira y falsedad Pido pa' que Irán y Alistán También pido paz en Colombia Que la guerrilla, el gobierno y la paz Tengan, tengan mucha paz Basta ya, no puedo más Que se acabe la envidia, mentira y falsedad Es difícil comprender Es difícil comprender Cómo es esta humanidad Hay unos que tienen mucho Y otros que no tienen Basta ya, no puedo más Que se acabe la envidia, mentira y falsedad No puedo, 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 no puedo más Que se acabe la injusticia, envidia y falsedad Basta ya, no puedo más Que se acabe la envidia, mentira y falsedad ¡Fuera, salsa! ¡Muchas gracias! Cuando vuelvas a mí, arrepentida y tristona No podré perdonarte, linda Ramona, linda Ramona Te fuiste a guerras lejanas, sin importarte un detalle Y me dejaste en la calle, sin importarte un pilón Y esa cosa no se hace en Ramona Cuando vuelvas a mí, arrepentida y tristona No podré perdonarte, linda Ramona, linda Ramona El mundo lo ha de saber, lo grito a los cuatro vientos Que de esta no me arrepiento, ya no te puedo querer Quédate por allá, no me hagas sufrir Porque no voy a seguir con esos amores, Ramona Cuando vuelvas a mí, Ramona Ya no te puedo querer, mi Ramona Cuando vuelvas a mí, Ramona Cuando tú vuelvas a mí, Ramonita Cuando vuelvas a mí, Ramona Que no te voy a querer, mi linda Ramona Cuando vuelvas a mí, Ramona Porque te fuiste mujer, no te puedo querer Cuando vuelvas a mí, Ramona No podré perdonar, perdonar tus mentiras Cuando vuelvas a mí, Ramona Porque conmigo, mulata, la tienes perdida Cuando vuelvas a mí, Ramona Ramona, Ramonita, bonita Ramona Cuando vuelvas a mí, Ramona Paisa, a mover los huesos Saludos, de José Bello Desde Medellín, para el mundo entero Ayúdenme con el coro, ayúdenme con el coro Lo quiero oír Cuando vuelvas a mí, Ramona Así mismo, Maduro Cuando vuelvas a mí, Ramona Cuando vuelvas a mí, Ramona Cuando regreses a mí, no puede ser Cuando vuelvas a mí, Ramona Nunca, 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 podré perdonarte, mi linda mujer Cuando vuelvas a mí, Ramona Véngate, pa' ella, no te quiero ver Cuando vuelvas a mí, Ramona Ramona, Ramonita, bonita Ramona Cuando vuelvas a mí, Ramona Ramona tan preciosa, bonita Ramona Cuando vuelvas a mí, Ramona Ramona Ay, Ramona Cuando te fuiste mi dulce amada me quedé solo Ramona Y aunque he sufrido toda esta ausencia pero ni modo Y Ramona Vengan pa'ca mi gente, vengan pa'ca Y Ramona Yo quiero que ustedes me acompañen y canten Ramona Oye Y Ramona Que no te voy a querer, que no te voy a adorar Y Ramona No, 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 Ramona Le boté por Meliona Y Ramona Cuida con Ramonita, quiero una cosita que engaña Y Ramona Ramona, Ramonita, bonita, Ramona Y Ramona Me voy, ya no te puedo querer Y Ramona Ramona que fallo Ahora vamos a buscar Una paisa Una paisa Como tú nunca lo hiciste Para todas las damas, con el permiso de los caballeros Yo no soy mago Yo no soy brujo Yo no soy adivino No tiro piedras Ni velo algo al mirar Y yo que soy tan duro Pero cuando hay algo más Señores yo me la vuelo Hay que olérsela Hay que olérsela ¿Cuándo me van a tirarme el abuelo? 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 Si me tira mi compa y los tiro al suelo ¿Cuándo me van a tirarme el abuelo? Si me tira por aquí, me le cuela por allá ¿Cuándo me van a tirarme el abuelo? Porque yo estoy preparado y sabroso de verdad ¿Cuándo me van a tirarme el abuelo? Compadre aquí en Medellín Yo ando siempre mosca ¿Cuándo me van a tirarme el abuelo? Porque cuando me van a tirar compadre me la vuelo ¿Cuándo me van a tirarme el abuelo? Me van a tirarme el abuelo por aquí, me la vuelo por allá Yo me la vuelo, me van a tirarme el abuelo ¿Cuándo me van a tirarme el abuelo? ¿Cuándo me van a tirarme el abuelo? ¿Cuándo me van a tirarme el abuelo? Si me quieres escucharte dar un consejo ¿Cuándo me van a tirarme el abuelo? A lo guapo como tú no se debe de tratar ¿Cuándo me van a tirarme el abuelo? Abusas de la confianza, camarada ¿Cuándo me van a tirarme el abuelo? Y aunque fijas ser mi amigo no me vas a engañar ¿Cuándo me van a tirarme el abuelo? ¿Cuándo me van a tirarme el abuelo? No me van a tirarme el abuelo ¿Cuándo me van a tirarme el abuelo? ¡Cuándo me van a tirarme el abuelo? ¡Cuándo me van a tirarme el abuelo! El abuelo por aquí, presiento que hay algo más Si me quieres convencer, el abuelo por aquí Tengo que yo no convierto, el abuelo por allá Ten cuidado con lo que venga, el abuelo por aquí Porque yo si me la huelo ¿Cuándo me van a tirar, el abuelo? Soy un fantasma, soy de carne y hueso El mismo soñero, cantone a mi pueblo No soy un fantasma, soy de carne y hueso El mismo soñero, cantone a mi pueblo No se sorprendan señores cuando escuchen mi cantar Soy el mismo sonero que ayer me escuché acuarachar Que si he sufrido, que si he gozado, ¿qué más da? Soy como un barco velero, cuando lo creen perdido Está en el mismo lugar, en la tarima caballero Donde yo pertenezco No soy un fantasma, soy de carne y hueso El mismo soñero, cantone a mi pueblo No soy un fantasma, soy de carne y hueso El mismo soñero, cantone a mi pueblo Cargado el comentario, de que el bello desapareció Me entero que no existía, pero de nuevo aquí estoy A cumplir con el mandato prescrito por el Señor A cantarles mis mensajes, a interpretar mis canciones Que nacen del corazón Soy un fantasma, soy de carne y hueso Para aquellos que no creía que existía El bello canta de nuevo El mismo soñero, cantándole a mi pueblo Inspiraciones que nacen del alma y Medellín Cantándole a mi pueblo No soy un fantasma, soy de carne y hueso Gracias a aquellos que nunca se olvidaron de mí Mi música aquí le ofrezco A caballo A caballo, a caballo A caballo A caballo ¡Vamos! 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 Para aquellos que escuchan mi voz, el bello llegó de nuevo Con sentimiento, cantándole a mi pueblo Como en los tiempos aquellos, oye regreso y regreso Con sentimiento, cantándole a mi pueblo No se pa' barallar, no se pa' cantar, no se pa' vacilar Oye, aquí ha llegado el bello Con sentimiento, cantándole a mi pueblo Oye mi fregón, oye mi fregón, rico y sabroso Cantando desde mi fin pa'l pueblo Con sentimiento, cantándole a mi pueblo ¡Vamos a verlo puesto! Dígame mía que nacen del alma Cantándole a mi pueblo Oye, que lo que vengo es cantándole al pueblo Cantándole a mi pueblo Así pa' barallar, así para cantar, así pa' vacilar Cantándole a mi pueblo Óyeme, óyeme que vengo cantando por el pueblo Cantándole a mi pueblo Con sentimiento Para todos mis amistades Mi compadre Teche, mi compadre Víctor Para la Gallada La palabra más grande del mundo Y que muchos merecen llevar Sin duda Es la palabra amigo Porque amigos No hay en realidad Amigo Es quien te dice las verdades en la cara Aunque te duela Amigo Es el que dice presente Cuando tienes un problema Amigo Es quien te va a visitar Al hospital o a la cárcel Es quien se alegra en tus buenas Es quien te quiere en tus malas Quien no te odia ni codicia Quien en tu espalda no habla A quien cuentas un secreto Y para siempre lo callas Es aquel que te comprende Y reconoce sus faltas Sí señor Amigo Amigo Es una palabra muy difícil de emplear Amigo Y son poquitas en el mundo Quienes merecen llevar Amigo Aquel que se alegra Cuando estás en las buenas Amigo Aquel que te ayuda Cuando estás en las malas Amigo Aquel que nunca codicia lo que quieres Amigo En verdad En verdad En verdad Es tu amigo Amigo Es aquel que te comprende Todo por ella Aquí se conjuga Un compositor colombiano Un compositor colombiano Y un cantante humilde Dominicano Eres mi vida Eres mi amor Eres la ternura Eres la locura De mi corazón Enciendes el alma Y en este pasión Eres el sentir Eres el sentir De este gran amor Todo el mundo se entere que te amo A mi que me importa Pues la razón Pues la razón de mi vida Tan solo cariño Eres tú Compartir contigo Disfrutar tu amor Entrego mi vida Y mi corazón Compartir contigo Disfrutar tu amor Entrego mi alma Mi alma Mi cuerpo Y toda mi pasión Soy mi vida Y todo por ella 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 Y ya es todo mi amor Mi corazón divino Soy mi vida Y todo por ella Sin ella muero y por ella vivo Mi vida y todo por ella Esta es mi inspiración, sin que ella me desespero Mi vida y todo por ella La mulata que prefiero Y doy mi vida por ella Mi vida y todo por ella Doy mi vida y todo por ella 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 Doy el hombre más feliz cuando yo estoy junto a ella Mi vida y todo por ella Por esa linda paisita del cielo bajo una estrella Mi vida y todo por ella Ven, acércate a mi lado Mi vida y todo por ella Sin ti estoy desesperado Mi vida y todo por ella Que sin tu amor y tu beso no puedo vivir Mi vida y todo por ella Y si tu no estas conmigo me voy a morir Mi vida y todo por ella Ay mi vida y todo por ella Mi vida y todo por ella Todo por ti mi dama Todo por ti mi reina Gracias, 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 muchas gracias Muy amable De mi propia inspiración Vaselina pa' mi pelo Dice así, vaya Vaselina pa' mi pelo Pa' que se ponga bonito Así decía en el baño El negrito, el negrito Ramoncito Vaselina pa' mi pelo Pa' que se ponga bonito Así decía en el baño El negrito, el negrito Ramoncito Quiero ponerlo brilloso Porque voy a jugar allá A bailar con mi mulata En la fiesta del solar Quiero que mi diche vea Que soy un negro bonito Que bailo con mucho estilo Y siempre estoy limpiecito Que bailo con mucho estilo Y siempre estoy limpiecito Vaselina pa' mi pelo Pa' que se ponga bonito Porque a mi diche le gusta Un negro bien limpiecito Aselina pa' mi pelo Pa' que se ponga bonito Aselina pa' mi pelo Pa' que se ponga bonito Así decía en el baño El negrito Ramoncito Aselina pa' mi pelo Pa' que se ponga bonito Esta noche, esta noche Esta noche voy de fiesta A bailar con los pollitos Aselina pa' mi pelo Pa' que se ponga bonito Porque a mi diche le gusta Un negro bien limpiecito Aselina pa' mi pelo Pa' que se ponga bonito Mambo Mambo Herencia de Pérez Prado A mover los huesos Aselina pa' mi pelo Aselina pa' que se ponga bonito Aselina pa' mi pelo Pa' que se ponga bonito Aselina pa' que se ponga bonito Aselina pa' mi pelo Pa' que se ponga bonito Aselina 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 pa' mi pelo Aselina pa' que se ponga bonito Aselina pa' que se ponga bonito Pa' que se ponga bonito, pa' que el mulato, pa' que el mulato, pa' que el mulato se ponga más sabroso Y se ponga bonito, vaselina pa' mi pelo, que se ponga bonito, pelo cepillo y le ponga brillo, que se ponga bonito Música 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 Pa' que se ponga bonito, vaselina, que se ponga bonito, oye pa' que se ponga brilloso, pa' que se ponga bonito, estos son los músicos de esas son los músicos de modelo, que se ponga bien bravo, que se ponga bonito ¡Ey, Jimmy! Música Celina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Ya la rumba está caliente, que el liche es bien sabrosito Celina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Que mulato sandunguero, se la pasa peinadito Celina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Que se prepare la liche Celina pa' mi pelo, pa' que se ponga bonito Que se ponga bonito, se ponga bonito Gracias.